Música Pelo de Ambroso Grupo extra Machata y Sticky Over Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel De tanto fui Creyendo en ti No se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue para? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue para? Música 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 ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Yo tanto fui creyendo en ti, no se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? El corazón se maticó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime quién fue que la mente te venenó Tú eras así, todo cambió, devuelveme lo que mi corazón te dio ¿Y qué pasó? Que vuelvo a la que a mí me enamoró Ese final no me gustó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar?